Y representante a la Cámara por Arauca y dos diputados fueron los que mediaron esta reunión entre los pescadores y la Policía Fiscal y Aduanera. Se acordó que realizarían una mesa de trabajo en la Asamblea Departamental. El representante a la Cámara por el Departamento de Arauca escuchó a los diferentes pescadores y al director de la Policía Fiscal y Aduanera, Polfa, sobre las incautaciones que se vienen realizando. Los pescadores nos comentan una situación que están atravesando de la incautación de alrededor de 3.000 kilos de pescado. Llamamos al capitán de la Polfa, muy amablemente acude y pues están las dos versiones. Los pescadores dicen que no es un pescado de contrabando, el capitán de la Polfa dice que tiene las pruebas, los videos donde los mismos pescadores aceptan que es venezolano. El pescado no se decomisó por discomposición, estamos pidiéndole al capitán que nos muestre los videos, las pruebas, no a nosotros sino a los mismos pescadores, a la comunidad. Porque nuestra preocupación realmente cuál es, usted sabe que en este departamento no hay fuente de empleo y qué triste que 3.000 kilos de pescado que estaban en buen estado, se decomisaron por ser venezolanos, según el capitán, pero que a las 12 horas aproximadamente dicen que ya está en estado de descomposición. Por supuesto que el pescado sin hielo no puede permanecer todo ese tiempo. Para el representante de la Cámara existe una falla que los pescadores a veces no le colocan hielo al pescado cuando lo transportan en sus embarcaciones. Yo pienso que independientemente de todo hubo una falla en el sentido en que había que echarle hielo inmediatamente para, si es de contrabando, regalarlo, pero no botarlo porque en este pueblo hay mucha hambre. Y también una preocupación que tenemos los colombianos en todo el país porque algunas situaciones de la policía como el tema de los comparendos al que vende la empanada, está distanciando a la policía de la comunidad y eso nos preocupa, de los ciudadanos. Entonces se está generando en nuestro país una situación de que se vea al policía como el perseguidor, como el enemigo y en eso tenemos que tener mucho cuidado porque cualquier acción que nos distance de la comunidad, de la población, pues se está generando de alguna manera un rechazo hacia la policía especialmente y uno siente que hoy estamos cayendo en ese vacío. En el Congreso de la República se realizó un debate sobre el Código Nacional de Policía porque ahora las autoridades se escudan en este código. Hicimos un debate en el Congreso precisamente por el tema de la empanada, otro comparendo porque un empleado va corriendo porque se le está haciendo tarde, la policía dice yo estoy cumpliendo el código de policía y es verdad, pero hombre, cómo vamos a perseguir a un pelado que le está, en Bogotá es difícil el transporte. Y llega, se baja del bus y sale corriendo para que no lo echen del puestico de trabajo y entonces a la policía le mete un comparendo. Cosas como esas que de alguna manera hoy tenemos que revisarlas porque es muy triste que el pueblo esté sintiendo que el policía lo está persiguiendo y en este caso lo que queremos es que la policía nos muestre las evidencias de que de verdad el pescado era venezolano para no dejar en el ambiente. Porque los pescadores me abordaron y me dicen, mire, nos lo quitaron y hoy lo están vendiendo acá salado. Uno dice, ¿cómo así? Muéstrenos las evidencias. Sí, nosotros conocemos que, pero ¿cómo lo comprueban que ese es el pescado? Ellos son los que saben. Entonces le decimos al capitán, por favor muéstrenos las evidencias donde lo destruyeron. Y yo creo que eso mitiga en parte el golpe de que ellos están sintiendo que se lo quitaron para venderlo. Según el líder político, se acordó una mesa de trabajo en la asamblea departamental entre pescadores y autoridades. Se acordó una mesa de trabajo en la asamblea donde la policía y la aduana van a mostrar las evidencias, los videos donde el mismo pescador acepta que el pescado es venezolano, que lo compraron al otro lado y de esta manera pues yo creo que se subsana el impase. Con algunos operativos que se realizan y a veces unos malos procedimientos, lo que hacen es que la comunidad pierda la confianza en las autoridades. Gracias por ver el video.